Y entiérreme con la banda, pero con la del recado pues no El día que yo me muera, les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes, con una banda tocando Sería muy triste mi entierro, si me despiden llorando A gusto me marcharé, porque disfrute la vida Amigos tuve a montones, muchas mujeres divinas Y entregué mi amor sincero, a la mujer de mi vida Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando Y entiérreme con la banda, y allá la estaré escuchando Seguro que si paisano, y con la del recado, hasta la muerte me sabe Seguro que si La muerte no tiene día, si se le ocurre ahora llega Al mundo vine a gozar, la vida mientras se pueda Y entiérreme con la banda, el día que yo me muera Unos litros de mezcal, en el cajón yo quisiera Tal vez en el más allá, se valgan las borracheras Como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando Entiérreme con la banda, y allá la estaré escuchando